¿Qué es el IPEN 316? Las inscripciones, brindarles también información sobre los cursos de oficio, despejar algunas dudas sobre algunos cursos de oficio que tengan y bueno, para que puedan realizar una buena inscripción. ¿Cuáles son algunos de los talleres que se dictan? Entre los más destacados tenemos Secretaría de Jurídica y Contable, Soldadura, Instalador de Termotanque Solar, Diseño Gráfico, Diseño Indumentaria, Marketing Digital y bueno, toda la parte de Programación Web. ¿Para qué edades va destinado estos talleres? Es a partir de 16 años hasta los jóvenes de 30 y bueno, después tenemos un cupo de mayores de 31, pero principalmente son abocados a jóvenes entre 16 y 30 años. ¿El hecho de que las inscripciones se den en el IPEN no significa que se vaya a trasladar algún curso allí al sector oeste? No, las inscripciones son para la fábrica Punto Joven, que se van a desarrollar ahí. La idea de acercarse fue la idea que justamente muchos jóvenes planteaban la problemática de que tienen los horarios de colegio, empezaron el nivel educativo y bueno, no se pueden acercar a la fábrica. Pero bueno, también brindarles los horarios, muchas veces nos pasó que en la fábrica se acercan y no realizan la inscripción porque ven que los horarios no pueden con los horarios, ya que tienen contraturno o tienen ese horario escuela. Bueno, dejamos en claro entonces los horarios de inscripciones en ambos lugares y hasta qué día se van a extender. Bien, esta es la última semana que se realizan las inscripciones en la fábrica, de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, se pueden acercar. Y el próximo miércoles 11 vamos a estar en el IPEN 316, en el Berro Colinas, a las 9 y media, será más o menos hasta las 12, 12 y media, que vamos a estar ahí inscribiendo a los chicos.